Fue de verdad que una cosa maravillosa porque ya aquí mi esposo va a poder atenderse su salud para ver si se puede salvar Dios mediante y le doy gracias a Dios a todos mis hermanos de lucha y a todos ustedes por el apoyo que nos han dado. Mi preocupación mayor ahora es mi hija que se encuentra en México corriendo graves peligros porque ella es hija de disidente y está amenazada de muerte y a punto de parir y sabemos que la seguridad del estado busca una oportunidad para cometer sus crímenes y estoy muy preocupada por el problema de ella de salud cuando ella vaya a dar la luz. El próximo paso legal es el de comenzar a preparar su caso de asilo para una vez que ya él esté puesto en corte presentar la petición formal de asilo de él y de su familia, él también tiene que cumplir con una orden de supervisión él y su esposa, su esposa tiene un grillete en el tobillo, lamentablemente a la hija no la podemos incluir porque es mayor de edad, sin embargo la hija fue puesta en MPP y aunque tenía una audiencia el próximo 26 de octubre que ha sido cancelada porque el MPP todavía no ha reabierto, vamos a pelear también el caso de asilo de su hija. Ya los tenemos aquí en Tierras de Libertad, ahora es buscar la forma de que Ramón Arboláez reciba la atención de salud que necesita para el cáncer que padece pero también es el momento de solicitarle a toda la comunidad del exilio en Miami a que colabore porque van a ser gastos demasiado fuertes así que los invito a que por favor aquellas personas que puedan donar que lo hagan a través del GoFundMe salvemos a Arboláez en Google, usted busca salvemos a Arboláez y ahí puede hacer su donación y también puede llamar al teléfono 786-270-6645.